Rusia y Turquía llegaron a un acuerdo horas antes de que se cumplan los cinco días del cese al fuego pactado por el gobierno turco que llegará a su fin. Tropas rusas y tropas oficiales sirias serán las encargadas de sacar a las milicias kurdas de la frontera con Turquía. Una tensa calma se vivió en horas de la noche en la frontera entre Turquía y Siria. A las 10 en punto de la noche expiraba el cese al fuego unilateral que el gobierno turco había anunciado y los kurdos, quienes debían abandonar la zona norte y noreste de Siria, no se fueron. El regreso a la operación militar Primavera de Paz que el gobierno de Turquía adelantaba en contra de los kurdos parecía inminente. Estamos listos para asumir las ubicaciones de las que se retiran. Si no se retiran, estamos listos para reanudar la operación militar y capturar estas áreas a la fuerza. Pero como si fuera un milagro horas antes de cumplirse el tiempo, los gobiernos de Rusia y Turquía llegaron a un acuerdo. Las fuerzas oficiales sirias y el ejército ruso aliado al régimen de Bashar al-Assad trabajarán en conjunto para desplazar a los kurdos que aún permanecen en las regiones de Mandij y Tal Rifat. Iniciando a las 12 de la noche del 23 de octubre y por 150 horas, los terroristas kurdos y sus armas serán desplazados 30 kilómetros de la frontera. Sus fuertes y posiciones serán destruidas. Luego de las 150 horas, tanto en el este como en el oeste del área de la operación Primavera de Paz, con una profundidad de 10 kilómetros, las tropas rusas y turcas iniciarán a patrullar. El tiempo ya empezó a correr y los kurdos sirios tienen poco más de seis días para retirarse de la frontera con Turquía y así evitar una nueva escalada de violencia en la región.